¡Suscríbete! ¿Ya te dio? ¿Ya te dio? ¿No te dio? No salió. Es para como Tomeni. Tomeni. Es cierto, pero hay aquí. Es lado de esta comida. ¿A tomar qué tiene? ¿Cervezas? ¿Cerveza? 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 ¿Y la panza? No, de verdad. ¿Cerveza? ¿Cerveza? Sí, es un taco de alas. No, abajo la dejé. ¡Mmm! Ah, y... ¿Cerveza? ¿La cabeza? ¿Desde la entrada? No, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la entrada? No, más la gente está. Conmigo el cerrete. No te preocupes. Echa que ubicó. Casi, casi. Casi ya no me ves, ¿verdad? Ajá. Regres Y Bons y Roba. J Site, ¡Gol! Un saludo. Vamos a ver el video-